bueno pues vamos a revisar lo que es este camioncito y podemos ver que tenemos desconectado la manguera de alimentación que va directamente el turbo por acá podemos ver esa manguera va justamente a lo que es el intercule y por este lado es donde recibe la presión del turbo aquí abajo podemos ver ahí tenemos el turbo entonces de ahí viene lo que es la presión del turbo hacia el motor entonces porque lo vamos a inspeccionar pues se tuvo un pequeño inconveniente con este motor y podemos ver acá que tenemos residuos de aceite entonces vamos a inspeccionar porque pasó esto así que acompañan a ver este vídeo bueno pues así la encontramos entonces la conectamos y solo medio hace un movimiento y siempre queda abierta aunque apretemos acelerador o algo no hace más movimiento entonces vamos a revisar vamos a quitar esta tapadera para ver si por dentro acá se ha dañado algún componente si no tenemos que cambiarlo si no tenemos que cambiarlo aparentemente ¿está bien? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. También llega. Bueno, entonces estamos bien. Estamos bien, tendría que funcionar. Aquí en este punto tenemos la alimentación de motor, serían los primeros dos. eso vamos a valorar ya cuando se energice bueno pues conectamos un cable USB y habilitamos los accesorios del vehículo y vamos a medir cuanto voltaje tenemos ahorita para poder probar lo que es la garganta, recordemos de que esto llega una alimentación baja de 5 voltios y podemos ver que con el cargador de celular tenemos 5 voltios así que vamos a proceder a probar directamente lo que es el motor esto si, hay que estar pendiente de la rotación porque como es un motor DC si nosotros cambiamos polaridad va a girar al otro lado y recordemos que aquí ya lo tenemos prácticamente topado entonces tenemos que estar pendientes de que si no gira vamos a cambiar la polaridad inmediatamente si no vamos a sobrecalentar lo que es el motor entonces vamos a habilitar acá vieron está en sentido contrario entonces le vamos a dar vuelta ahora bien vamos a hacer la prueba pero por lo menos ya vimos que si me da me da giro porque ya vimos que se mueve entonces ahora lo vamos a energizar y podemos ver no es problema del motor el motor está en buen estado no es problema de desgaste en los dientes ahora nosotros tenemos que comprobar en el conector que esté llegando esa corriente de 5 voltios recordemos que tiene que habilitar y deshabilitar o tiene que ser una corriente progresiva dependiendo que tanto aceleremos entonces al presionar el acelerador tendría que cambiar de posición lo que es la mariposa entonces esa es la prueba que vamos a hacer ahorita lo regula eléctrico cerrada y labra lo y lo lo y lo lo Y ya está. 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 Y ya está dañado. En esta parte. Pueden ver. Eso no tendría que estar así. Sin embargo. Ya se dañó lo que es el turbo.